Sergio Ramos, futbolista del Real Madrid, ha compartido este jueves en su cuenta de Instagram unos vídeos suyos practicando pesas. De una forma poco convencional, usando un bidón de agua, Ramos ha decidido sustituir la pesa Ketelbel, también conocida como pesa rusa, de forma esférica, con un mango y usada con frecuencia en el crossfit, por un recipiente de agua con 20 litros, según han publicado medios deportivos. Los vídeos del merengue acumulan más de 2 millones de reproducciones, y otros jugadores. Como Iker Muniz, en el Athletic Club de Bilbao, han comentado las publicaciones.